hola sean todos bienvenidos a este nuevo tutorial de mi jardín creativo en este quiero enseñarte cómo hice unas florecitas para decorar una maceta vamos a tomar nuestra masa de porcelana fría esta la he coloreado con un poquito de blanco rojo y marrón para obtener este lindo color si no sabes cómo se hace la pintura de la masa flexible o porcelana fría te lo enseñaré más adelante vamos a hacer un conito con esta porción de masa para hacer una preciosa flor vamos a separar con un cuchillito o con una esteca si no tienes esteca no te preocupes también te voy a enseñar a hacer una herramienta y vamos a separar los pétalos cinco pétalos en este caso y comenzamos a aplanar estamos trabajando con la porcelana fría casera que les enseñe a hacer también aquí en el canal les dejaré el enlace en la descripción para que vayan a ver cómo se prepara con pocos ingredientes con pocas herramientas puedes preparar tu masa pétala flexible o porcelana fría en casa ahora vamos a darle un poquito de textura a los pétalos con un cuchillo o una esteca vamos marcando si lo haces sobre tu dedo índice el pétalo va a tomar esta forma redondeada miren que linda va quedando esta florecita y lo más interesante de esta florecita es que queda así bien tridimensional vamos a tomar ahora un palillo o la parte de atrás de un pincel y vamos a comenzar a abrir este agujero central donde puedes colocar una perlita o pistilos lo que tú quieras qué les parece esta forma de hacer esta florecita cuéntenme en los comentarios si ya lo habían visto antes quiero mostrarte otra forma de hacerlo tomo la parte trasera de un pincel y le pongo un poquito de crema tomo una gotita y la plano una gotita de masa y comienzo a perforar a abrir el agujero central para hacer el conito una vez que tengo este conito voy a cortarlo pero antes quiero enseñarte a hacer una herramienta de trabajo muy sencillita si tienes un cuchillo plástico y lo marcas y tiene esas ranuritas así y quieres borrarlas yo lo que hago es pasarlo por una lima de uñas o también puede ser con una lija vamos a lijar hasta que acabemos desbastemos estas ranuritas esta forma de cerruchito que tiene el cuchillo ven ahí está listo y comienzo a marcar los cinco pétalos de mi florecita y aplanarla vieron que esta es otra forma de hacer la florecita ahora marco así que no hay excusas para hacer este trabajo no puedes decir que no tienes estecas que no tienes herramientas porque con objetos que tienes en casa o que puedes conseguir fácilmente puedes tener el equipo necesario para hacer esta florecita aquí están mis cinco pétalos ya texturizados y ahora vamos nuevamente a abrir el agujerito central utilizando la parte de atrás de un pincel le ponemos crema para que se deslice mejor que te ha parecido esto te invito a suscribirte al canal si aún no lo has hecho a darme un like si te ha gustado este tutorial hasta ahora y por supuesto a compartir este vídeo con personas amantes de las manualidades y la jardinería eso me ayuda mucho a mí me encanta esta forma de hacer florecitas con esto he hecho muchas cosas anteriormente y quise compartirlo hoy con ustedes para decorar una maceta ahora vamos a hacer un botoncito es una casi que una norma de decoración de trabajo florales que las flores deben ir en números impares se ve más bonito una decoración con tres flores que con dos o con cuatro entonces yo voy a hacer dos florecitas grandes y esta especie de capullito de botoncito le decimos aquí para completar entonces las tres piezas que van a decorar mi macetita también le voy a colocar tres hojitas que ya les voy a enseñar a pintar la masa y hacerla unas hojitas diferentes entonces voy a decorar dos florecitas con dos florecitas y este capullo aparte las tres hojitas que ya les voy a enseñar cómo se hacen miren qué bonito color y qué linda se ven vamos a colorear la masa para las hojitas y para ello vamos a ponerle primero un poquito de pintura blanca pintura acrílica estoy usando amasamos y a esta masita ya pintada de blanco le voy a colocar un poquito de color agua marina y un poquito de color marrón porque no quiero que la hojita me quede así un color tan plano tan pastel quiero más bien un color como un poquito como envejecido como vintage no quería que fuera verde y rosa esta combinación sino que tuviera un tono más interesante amasamos muy bien esta masita y les voy a enseñar a hacer una hojita diferente vamos a tomar una porción de masa hacemos una gotita y aplanamos ahora vamos a marcar las nervaduras pero esta vez con el cuchillo que elaboramos acostadito no lo vamos a hacer con el cuchillo marcando las rayitas como anteriormente ya van a ver de lado acostadito vamos marcando las rayitas que son las nervaduras de la hojita así me va dando esta forma tan bonita en la hoja están viendo me estoy saliendo un poquito de cámara discúlpenme esa y así va quedando esta hojita distinta la voy a poner en el borde del plato para que tenga una forma como ondulada que no me quede plana esto lo dejamos secar y luego lo vamos a pegar a nuestra maceta aquí vuelvo esta era la forma de hacerlo antes se acuerdan cuando les mostré anteriormente cómo hacer la hojita pues no vamos a hacerlo ahora acostando un poquito colocando él el cuchillito en forma angular no recto sino acostadito y vamos marcando esta forma vieron cómo queda me encanta bueno hemos llegado hasta el final de este tutorial con esta hojita espero que te haya gustado no quiero continuar con la siguiente parte de la maceta porque me va a quedar este vídeo muy largo mañana mismo les estaré subiendo el tutorial de cómo hice esta hermosa maceta nos vemos muy pronto que dios te bendiga gracias por llegar hasta aquí chao